Hola a todos y todas, en este video finalmente veremos la entrega de los premios a los finalistas del concurso, el anuncio del ganador y su respectivo premio además de otras sorpresas. Quédense para verlo. Este video llega gracias a Old Bet Perú, lo mejor para tu mascota. Encuéntralos en Facebook e Instagram como arroba oldbetperú. Puedes hacer tus pedidos en su web www.oldbetperú.com o en su whatsapp 937-097-546. En principio quiero agradecerles a todos los tutores que participaron con sus gatos que son alrededor de 50. Quiero agradecerle a la comunidad de la onda gatuna, especialmente a Vía, Katerin y María Fernanda, las tutoras de Arwen, Vicente y Mamá Gato, respectivamente. En esta última etapa del concurso superamos los 1.300 votantes. De verdad, muchas gracias. Lo siguiente que quiero mostrarles son los videos de la entrega de premios a nuestras finalistas, a quienes tuve el gusto de conocer. Hola, qué tal chicos y chicas. Hoy día vamos a hacer la entrega a Vía, que es la propietaria de Arwen, la gatita finalista de nuestro concurso, así que vamos a hacer la entrega de la fuente gatit Flower Funtime LED. Gracias Vía y aquí está el premio de la finalista. Entonces, si quieres, no sé, revísalo, míralo como... Ahí está Arwen que está un poquito estresada, así que vamos a dejarla tranquila más bien. Gracias, gracias por participar. Vía me envió unos clips de Arwen y sus hermanos usando el bebedero eléctrico. ¡Hola! Ay, no, se vaya a escapar, me da miedo. ¿Te incluiste con él? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿En qué entiendes? Bueno, entonces, te entrego la Catit Flower Funtime LED. Gracias. ¿Ya? Entonces, disfrútala, ojalá le guste. Tienes ocho, entonces... Compartirás. Sí, yo creo que sí. María Fernanda eligió una mochila transportadora súper práctica que conseguimos en Aliexpress. Aquí le estoy entregando su premio y agradeciéndole por participar. Y entonces, ha llegado el momento de decir quién es el ganador. Con el 58% de los votos, es decir, más de 760, el ganador del concurso es Vicente. Felicidades a Katerin y a su familia que ha apoyado a Vicente en todo este concurso. ¿Qué ha ganado? Ha ganado un trofeo y un vale de 300 soles en All Bet Perú para que le compres lo que haga falta. Además de dos bolsas de Cats Best original de 4 kilos y tres pipetas para gatito de la marca Revolution que llegan gracias a All Bet Perú. Muy bien, Katerin, pongámonos de acuerdo para hacer la entrega del premio. Pero, esperen, aquí no acaba todo. Como siempre, le haré la consulta a la comunidad. ¿Cuál debería ser el tema de este nuevo concurso? Yo tengo algunas ideas. Por ejemplo, podríamos concursar contando cómo llegaron los gatos a nuestras vidas y se convirtieron en parte de nuestra familia. Es una idea. Espero que la comunidad también me brinde las suyas y podamos hacer un mejor concurso. De igual manera, si tienes una marca o un negocio que desea apoyar este nuevo concurso, comunícate conmigo. Te aseguro que vas a tener gran visibilidad en la comunidad gatuna. Gracias, nos vemos en el próximo video. Si llegaste hasta aquí y te gusta el contenido, apoya al canal suscribiéndote, activando la campanita, dándole un me gusta y compartiendo con todos los amantes de los gatos que conozcan. Así podremos seguir produciendo más videos. ¡Suscríbete al canal!